Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Estamos en... Hola, en Genova. ¡Oh! ¡Se lo ha aprendido! ¡Qué grande! ¡Despierta, Felipe! Indica, ahí estamos. Lo que voy a decir hace... En la avenida Garibald. Bien, estamos en la vía Garibald de Genova. Bueno, vamos a una avenida. Llegamos ayer... Está muy bonita. Esto parece una ciudad nueva. Pero bueno, lo importante es eso, que después de pasar por San Remo y tomar la primera pizza, estamos ya en Italia, nadie nos ha detenido, no pasa nada, y de hecho en Genova no hay coronavirus, ¿a que no? No, 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 somos los... Nos van a pillar a nosotros por ser españoles por llevar mascarilla. Vamos a dar una vuelta. ¡Venga! ¿Qué te parece esto? No te escucho ¿Qué? ¿Qué? ¿La ascolta? ¿La ascolta? ¿Qué? Vamos a probar el pesto genovese. ¿Cómo os sentís? Con muchas expectativas. Dicen que es muy bueno. ¿Tú, Felipe, sabes lo que vamos a probar? Sé más que vosotros. No tenéis ni puta idea de la historia de genoa ni nada. Sí, claro. Hola, Piero. Bueno, estamos aquí compartiendo pestos en vez de compartir chupitos. Esto es un poco raro. La primera vez que noto que habíamos algo sin alcohol. Es que nos hacemos mayores ya. Vamos más de turismo de... Vamos a probar el famoso pesto genovese. A ver, tú dirías que es una tremenda joyota. Oh, papi. Oh, papu. Tremenda. Oh, oro verde. Oro verde. Oh, tremenda. Arriba, abajo. Tremenda joyota. ¿Para dentro? No tiene nada que ver con el del mercado, no. Está muy bueno. Muy buenas. ¿Qué ha parecido Génova que estamos yéndonos? Yo me llevo una impresión más grata después de visitarla hoy por la mañana, tranquilamente. Mejor de lo esperado, sí. Es que estamos en el mismo sitio, ¿sabes? Por eso estoy haciendo el vídeo. Aquí es como... Me gusta la catedral, por dentro. Si se ve el poder y ve la república. También tu época desplendor. También la culinaria. Bueno, chicos, nos vamos a nuestra próxima aventura que no sabemos dónde. La historia es que yo no llegué a tumbarme en mi sofá. Me tumbaron en el sofá mis compañeros de piso, pero por lo visto me quedé dormido en el suelo de la cocina. Hombre, quedarte dormido en el suelo de la cocina es muy indígena, muy indígena, muy decadente. Es un mundo de decadencia. ¿Sabes? Eran polacos, tienen... Eso no es un superpoder que tienen. Confirmo, confirmo. ¿Qué te parece la Spezia, Roland? Me encanta la Spezia. Estoy muy feliz de estar en Italia. A mí me encanta la Spezia y las Spezianas, como la del Carrefour. Pero yo hablaba inglés, sabes, que no era de... no era italiana. Entonces, retiro lo he dicho. Yo diría que la Spezia es un sitio muy especial. ¿Sabes cuál es la mejor Spezia? La pimienta negra recién molida. Bueno, chicos, y con esto ha llegado nuestra aventura. Ya nos han puesto una multa y pues ahora digo... Gritamos aquí en la plaza. ¿Somos españoles? Nos estoy animado y estamos dos días en el mismo hostel. O sea, pueden recuperarnos el día de ventaja que tenemos a la próxima. Y tenemos una cerveza gratis. Estamos celebrando la despedida soltero de uno de nosotros, pero no sabemos de quién. Alguien se casa. Alguien se casa. ¿Se casa? ¿Quién es? ¿Quién se casará? ¿Quién de los cuatro se casará? Bueno, ¿qué tal va ese plan anti-Covid? Ahí, ahí, vamos. Yo no quería salir hoy. Esto es muy seguro. Parece que está Carmena pinchando música. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Entonces, resulta que somos famosos. Que alguien explique. Por favor, que alguien explique. Ah, vale. ¿Por qué somos famosos? A ver, que alguien explique. Piero, por favor, que no has hablado casi. Yo creo que somos famosos porque hasta hace 25 minutos no éramos nadie. Pero ahora somos una banda de música cubana que tiene un fan. ¿Y por qué? Porque vamos con cuatro camisas iguales de piña. Con gafas de sol. Que están muy bonitas. Con gafas de sol. Las piñas, no nosotros, porque es de noche. No somos gilipollas. Aún no llegamos. Camisas con piñas estampadas. Piñas que usan gafas de sol. Bueno, yo abro el debate. ¿Qué parecemos? ¿Giris? ¿Vendedores de droga? ¿O puteros? ¿Hay verdad? Primero, considerando que tú eres colombiano, yo diría que pareces el guiris que es de droga y es un putero.